Váyanse porque la voy a tirar, güey. Tarda bastante en explotar, así que no te preocupes tanto. Conecte una bomba que es. Tiene que activar, recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que pisarle un código, ajá. Ok, eh, Edgar, manda a Echo, güey, manda a Echo. Para que la active, güey. Quiero ver cómo haces. Ah, bueno. ¡Operándote, animal! Echo, ven para que veas cómo van las zonas de bombas fiel. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Sí, pero algo me dice que tenemos que correr. ¡Corre! Sí, es una nuclear. Ovejas, ya lo armó. Ok, ¿ya la viste? ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Punto el último! Espera un ratito. Antes tardaba menos. ¡Ay, güey, la mierda! Ok. ¡Nuke them, Rico! ¡Nuke them! Exactamente. ¡Avanzada de mitos a la...